hola bienvenidos a este su canal yo soy ana y hoy les traigo esta hermosa flor de navidad o para navidad bueno lo primero que vamos a hacer en los moldes que vamos a emplear yo para la flor emplee 10 pétalos cada uno de una medida diferente y para las hojas utilice sólo dos entonces miren la manera súper fácil de hacer estos moldes igual en internet van a encontrar muchas más variedades pero esta es la forma mía de hacer esta flor ya los tengo el siguiente paso es para los pétalos utilizaremos color rojo y para las hojas color verde tengo dos medidas diferentes de pétalos y esta es la medida de las hojas estoy bordeando con pegamento blanco y voy a pasar a aplicar escarcha plateada pero ustedes pueden usar cualquier tono de escarcha el siguiente paso doblamos muy bien aplicamos silicona en uno de sus lados volvemos y doblamos lo mismo vamos a hacer en el otro costado abrimos la hoja y aplicamos una gota de silicón caliente igual pueden hacer el paso al revés y esto es lo que vamos a hacer con todos los pétalos recortaremos un círculo de cartón le aplicamos silicona caliente y empezamos a pegar nuestros pétalos primero los grandes como ven en el vídeo yo la hice de cinco pétalos pero se puede hacer de seis y hasta ocho pétalos ya es decisión de cada uno de ustedes recuerden que yo y la idea y ustedes la pueden transformar ahora seguimos con los pétalos pequeños y los vamos a colocar de esta forma en el medio de los dos grandes intercalando y nada más pueden adornar cualquier parte de su casa con esta flor fácil rápida y económica este es el resultado ahora pueden ubicar las hojas como mejor le gusten y listo para el centro pueden adornar con escarcha o alguna piedra yo estoy utilizando un material que se llama aislamiento térmico que es ideal para hacer lonchera o para hacer los focos para nuestros vídeos y este es el resultado espero que les haya gustado que se suscriban a mi canal que en sus comentarios y hasta un próximo vídeo gracias